¡Pinko, pinko, pinko! ¡Chaa! ¡Qué angry, Casey! ¡Blo! ¡Está ahí! No, 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 no No hay chance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que me hacía? He le quitó just one eyebrow Yeah So sleepy It's your time to wake up and get fed Let me sleep He's like, let me sleep I just wanna sleep I'm just dying over these leaves Look at these leaves Um